Serote Pisao Serote Pisao Yo tengo una que de pocos amigos Jajajaja Anda la pinche cara como cuando se le dan Don Beto, manda un saludo ya para Monterrey A todos los que les duele la espalda cuando bailan A todos los que les duele la espalda Pisao ¿Manda un motherfucker para quien? Para todos los pisados Serote Pisao Jajajaja